Bueno, creo que quedó todo muy claro. Teresita. Aquí estoy. Bien, ¿cuál es el asunto a tratar que quieres que tratemos? Primero preguntarte si podemos grabarlo o no. Se va a grabar continuo y si tú lo permites se publica en YouTube, si no solo como cuestión didáctica. Sí, no, no, no me incomoda. Es la cuestión del trabajo, como esa energía que no se ha soltado del todo y siento que hay algo más allá, más fuerte, que me impide prosperar en los trabajos que he tenido y además todos han sido como en la informalidad. Bueno, solo uno, que fue un trabajo, un negocio propio que tuve, que sí lo formalicé, pero me duró muy poco tiempo. Entonces, y ahorita ya que mi hija tiene cuatro años, siento la necesidad, una profunda necesidad de salir y insertarme en el mercado laboral y siento que me ha costado mucho. ¿Tu papá o tu mamá, cómo les ha ido o cómo les fue con los trabajos? Bueno, mi mamá apenas se casó, al año quedó embarazada y la despidieron por estar embarazada. Entonces, después de eso ya no consiguió nunca más trabajo, se dedicó a la casa, tuvo seis hijos, cinco vivos. Y pues a mi papá le tocó trabajar desde los siete años, cogiendo café para ayudar en casa. Y mis abuelitos lo veían como una figura en quien, no refugiarse, pero como una figura de apoyo muy grande económicamente porque mi papá se abocó como a ayudar mientras estuvo soltero. Se dedicó a apoyar mucho la casa, se dejaba muy poquita plata para él y todo lo demás para sus padres. Inclusive ya casado, le seguía como ayudando económicamente hasta que ellos fallecieron. Pero sí, mi papá trabajó desde los siete años y tuvo trabajos y trabajos ahí hasta que se insertó en la compañía de fuerza y luz. Sí, ya voy, hija. Y ahí le fue bien, se colocó muy bien y le quedó una muy buena pensión. ¿Alguien que represente un concepto, por favor? ¿Y yo? ¿Usted quiere representar? ¿Un concepto? ¿Usted quiere el IED? Sí, señora. ¿Energía masculina o femenina? ¿Energía masculina o femenina? ¿Energía masculina? ¿Viva o muerta? ¿Muerta? Por lo pronto, dígame un número, Elías. ¿Cinco? ¿Qué pasaba alrededor de tus cinco años, Teresita? A mis cinco años... Creo que a esa edad, y acercándome a los seis, mis papás empezaron como a tener una separación más evidente. Como que a los cinco, exactamente, recuerdo muy bien, se daban besitos, había mucho acercamiento físico y todo, pero ya luego, como ya llegando a los seis años, como rayando a los seis años, hubo como un punto de quiebre en su relación y sí siento como que eso me afectó mucho. Síndrome de corazón roto, déjame un momento, ya te voy a atender, déjame un momento. ¿Necesitas atender a tu hijo? ¿Necesitas atender a tu hija? A Magdalena? Voy a hacer una leche, voy a ir haciéndose la mientras. Entonces, estoy por aquí. Elías, ¿hubo algún cambio cuando Teresita comentó lo que le sucedió a esa edad? Y fuera de eso, no recuerdo como alguna cosa. Bueno, eso es significativo, Teresita. Tranquila. Sí. Elías. Mamá, no quería ver esto. ¿Puedo? Sí. Sí, maestro. Yo quería ver un río. Vaya, traiga unos más. Muchos ganas. Yo quiero saber huevos. Mamá. ¿Estás ocupada? Ya, espérame. ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? Tienes que comprender lo que te puede decir. ¿Qué necesitas? Elías, cuando escuchó lo que Teresita nos compartió, ¿hubo algún cambio? ¿En cuál? Sí, en mí, sí. Yo sé que un dolorcito de cabeza al lado izquierdo. En unas puntaditas pequeñas. Ajá. Ajá. Sí. Eso es un cambio que sentí. Sí. 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 Y después, ¿y después se separaron sus papás, Teresita? No. Separarse físicamente, no emocionalmente, sí hubo un cambio muy fuerte, digamos, en la forma en que ellos se trataban. Y a partir de ese momento, están aquí. A partir de ese momento, como que... Un momento, Magdalena. Un momento. ¿No partió? ¿No? 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 Hubo un cambio en la forma en la que ellos, digamos, se compartían o así. A mí me dejaron de llevar a donde mis abuelitos juntos. Antes íbamos como en familia y ya eso dejó de ocurrir. Me separaron también de la familia de mi papá, mucho. Me dejaron de llevar a donde mis tías, que todas vivían como muy cerca de mi casa, a todas aquí en Acerrí. Y como que me apartaron, por decirlo así. Porque mi mamá, pues, hizo algunas cosas que para la familia de mi papá, pues, eran como indebidas. Y mi papá lo que hizo fue como dejarnos de llevar a nosotros a donde la familia de él. Entonces, si me llevaba, me llevaba como solita a mí, a donde mis tías, hace un ratito. Y eso era todo. Ya no íbamos como mis hermanos, mi mamá y yo. Y sí siento que eso como que caló mucho en mí porque yo disfrutaba mucho el tiempo que pasaba con la familia de mi papá. Mis primos, mis tíos y me separaron como muy abruptamente de repente. Y nunca me dijeron por qué hasta que ya estaba muy grande. ¿Y ha podido estar con su familia paterna? Sí, pero como menos, pues, comparto, he compartido con ellos, pero menos, no tanto como antes. Y bueno, pues, llega la edad adulta y ya uno tiene otras cosas que hacer. Y venga, Magda, vamos a sentarnos. No sé qué le pasó, nena hoy. Venga, venga, siente. Bueno, que está sensible por un lado. ¿Y cómo está la relación del papá y la mamá de Magdalena? Eso es lo que ella quiere que se aborde. Ella anhela que papá y mamá estén juntos. Sí, de verdad, aquí estamos, de verdad. Lo que pasa es que a veces no es como los demás quisieran. Sí, y es cuando uno, cuando crece, y a veces ni aún creciendo, entendemos que papá y mamá dan lo mejor de sí. Claro. Entonces, dile a tu hija que juntos, tus separados son su papá y su mamá. Ok. Y que estás repitiendo la historia tú de tuya. Solo que Magdalena tiene cuatro años y tú tenías casi seis. Estás repitiendo esa historia. Se está repitiendo esa historia. Sí, no hemos como concretado nada, pero hemos estado como tembeleques, que dicen por aquí. A ratos sí, a ratos no, a ratos no hay otra opción. Así las cosas. Bueno, aquí ya son dos asuntos que tienen que ver con tu trabajo. Tu energía está dividida. Y se quedó dividida de niña. Entonces, Elieze representaría la parte paterna. ¿Necesitas más personas que representen tu parte paterna, tu familia paterna, o con Elieze tienes? Yo siento que sí es necesario como que alguien más represente a mi familia paterna. ¿A quién eliges? No sé cómo está, vamos a ver. Está Rosa, Patricia, Javiola. Jovan, no sé si lo dije bien. Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, 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 muy claramente, gracias. Muchas gracias. Entonces, Teresita, lo dices tú, ¿verdad? ¿O prefieres que alguien te represente? Lo puedo decir yo, está bien. Elieze, ¿a quién representaría de tu familia paterna? Y Jovanska, ¿a quién de tu familia paterna? Tiene que ser una persona en específico. No, pueden ser muchas. Ok, pueden ser como a las mujeres de mi familia paterna, que fue como el arrebato ahí, donde más iba y donde menos me llevaron después. Y entonces, ¿las dos representarían a la parte femenina de tu familia paterna? Y no, pero... Pregunto. No, tiene que haber un equilibrio. Entonces, sí, bueno, Jovanska, disculpe si lo digo mal. Jovanska. Jovanska. Jovanska es la parte masculina y es la parte femenina. ¿Qué les necesitas decir, Teresita? Que me hicieron mucha falta. Que sentí mucho su ausencia. Y que me sentía culpable. Yo pensaba que había hecho algo malo. Ya luego mis papás me explicaron, cada uno con su versión, el porqué de las cosas. Pero sí me sentí como muy culpable, toda mi niñez, por esa separación familiar. Pensaba que era mi culpa. ¿Quién va a representar a tu papá y quién a tu mamá? Vamos a ver. Rosa, tal vez a mi papá. Y... Y... Y Betty Medina. Betty es, perdón. Entonces, dile a tu papá y a tu mamá. Papá, mamá, ¿me culpé de algo? Papá, mamá, ¿me culpé de algo? ¿Qué años después? ¿Qué años después? Me enteré que no era mi culpa. Me enteré que no era mi culpa. Y siempre me castigué. Y siempre me castigué. Y me seguí castigando. Y me seguí castigando. Y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo. Rosa y Betty le dicen, hija. Hija. ¿Betty? ¿Hija? Hija. No nos dimos cuenta del daño que te hacíamos. No nos dimos cuenta del daño que te hacíamos. No nos dimos cuenta del daño que te hacíamos. Ni nos imaginamos que por no explicarte, ni nos imaginábamos que por no explicarte, ibas a sacar conclusiones equivocadas. Y que te ibas a castigar por algo que no fue tu responsabilidad. Y que te ibas a castigar por algo que no fue tu responsabilidad. Teresita, ¿cómo es escuchar eso? Me alivio mucho así como la sensación de ganas de llorar. Todavía tengo, pero se bajó bastante. Díganle, vuélvanle a decir, hija, no fue tu responsabilidad. Hija, no fue tu responsabilidad. Puedes dejar de castigarte. Puedes dejar de castigarte. Puedes dejar de castigarte. Ese es un buen suspiro, Teresita. ¿Cómo se siente el papá, el representante del papá? Como sentimientos. ¿Ganas de llorar? Sí. Díganle, hija. Hija. No me imaginé lo que te iba a dañar. No, hija, no me imaginé lo que te iba a dañar. La mamá, ¿qué siente? Pues, me empecé a tocar la cara. Como que no me siento culpable. Yo no sé. Me siento así como si fuera una niña. Tiene sentido lo que está diciendo. El hijo de último como si fuera, ¿qué? Una niña. Una niña. Mi mamá actúa como una niña. Y, bueno, realmente lo que hace piensa que está correcto. Sí, para mí estuvo bien. Dile, hija, toda la culpa la tuvo tu papá. Hija, toda la culpa la tuvo tu papá. Me da risa. Sin embargo, hija. Repite, Betty. Sin embargo. Sin embargo, hija. A nivel del alma. A nivel del alma. Asumo mi responsabilidad. Asumo mi responsabilidad. A nivel del alma. A nivel del alma. Porque veo que a Betty se le está dificultando repetir estas palabras. No, no. Sí, no. Y entonces, mamá en el plano físico, puedes actuar y comportarse como una niña. Sin embargo, a nivel del alma, la vemos grande. Entendemos que hace su mejor esfuerzo. Sabemos que ella tendrá su camino que recorrer. Y probablemente ahí se quede o no, no lo sabemos. Yo sigo avanzando. Eso que dijo Betty de último me hizo tranquilizarme del todo. Me quitó las ganas que llevan por aquí de llorar. Me las quitó. ¿Qué fue lo último que dijo? Se tomaba como su responsabilidad. Su parte de responsabilidad. Es que, pues, mi mamá nunca aceptó precisamente, ¿verdad? Que hizo algo que tal vez no fue muy correcto. No, bueno, no sé cómo decirlo. Que hizo algo que causó o tuvo consecuencias. Es que hagamos lo que hagamos, va a haber consecuencias. Unas favorables, otras menos favorables. Entonces, por eso dile, hija, a nivel del alma. Hija, a nivel del alma. Aunque me sigue costando. Aunque me sigue costando. Asumo mi responsabilidad. A nivel del alma. A nivel del alma. Asumo mi responsabilidad. Y te libero de tu necesidad de castigarte. Y te libero de tu necesidad de castigarte. Porque esa necesidad era mía. Porque esa necesidad era mía. Y tú lo hiciste por mí. Y tú lo hiciste por mí. Veo que te incomoda lo que estás diciendo, Betty. Sí, como que. Hija, no me pidas que crezca. No me pidas que crezca. Ni que asuma mi responsabilidad. Ni que asuma mi responsabilidad. Teresita, dile mamá. Mamá. Entiendo ahora que siempre has hecho lo mejor que has podido. Que siempre has hecho lo mejor que has podido. Y te pido tus bendiciones. Te pido tus bendiciones. Para poder crecer. Para poder crecer. Para asumir mis responsabilidades. Para asumir mis responsabilidades. Tienes mis responsabilidades. Hija. Hija. De ti dile, hija. Hija. Tienes mis bendiciones para lograrlo. Tienes mis bendiciones para lograrlo. Solo te pido que dejes de pedirme que yo crezca. Solo te pido que dejes de pedirme que yo crezca. Que sea diferente. Que sea diferente. De como soy. De como soy. ¿Qué te hace sentir eso, Teresita? Muy cómoda. Y sí. Sí es así. Yo creo que casi siempre es así. Pero me encanta mi mamá, así como es. Perfecto. El papá, el representante del papá, ¿cómo está? Tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Tu papá? Ya me pasó todo y me siento bien. Sí. Muy bien. Ahora dile a tu familia paterna, a la parte masculina de tu familia paterna. Los extrañé mucho todo este tiempo. Los extrañé mucho todo este tiempo. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Yovanska, dile nieta, sobrina, prima. ¿Nieta, sobrina, prima? Nosotros también te extrañamos. Nosotros también te extrañamos. Y no, en fin, nuestros enredos familiares nos alejaron de ti. Y nuestros enredos familiares nos alejaron de ti. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sigue siendo nuestra nieta, nuestra sobrina, nuestra prima. Sin embargo, sigue siendo nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra prima. Siempre. Añade el siempre otra vez, por favor. ¿De nuevo siempre o? Todo, todo, todo. Y querida nieta, querida prima, querida sobrina. Sigue siendo parte de nuestra familia. Siempre eres parte de nosotros y te extrañamos mucho. Y no fue tu culpa. Y no fue tu culpa. No fue culpa de nadie. No fue culpa de nadie. Fue nuestra historia familiar. Fue nuestra historia familiar. ¿Cómo te sientes, Teresita? Fue muy reconfortada. Ajá. ¿Algo más que necesites decir, Javanska? No, señora. Siento que verla me reconforta también. Dice que no puedo abrir cámara, pero... Sí, está bien. Disculpe. Está bien. Es muy... en acorde con lo que le pasó a Teresita, que dejó de ver a su familia. Claro, eso le iba a comentar. Sí. Sí. Dile, estás en nuestro corazón siempre. Siempre estuviste, siempre estás. Javanska, dile, siempre estuviste y siempre estás en nuestro corazón. Siempre... Bueno, es lo que pasó con tu familia. O sea, que dejaste de escucharlos, de verlos. No me escucharon, disculpe. No, dejamos de escucharte, Javanska. Ok, ahora puede ser, si quiere, siempre estás en nuestra curación, en nuestro corazón. Perdón, siempre te amamos. Y te hemos extrañado mucho. Y bueno, ahora está pasando... Vamos a terminar el movimiento, perdón. Y ahí va a continuar. Eliéz, dígale, como representante de la parte femenina de tu familia... ¿Puede abrir cámara, Eliéz? Sí, claro. Gracias. Dígale, nieta, sobrina, prima... Querida nieta, querida sobrina, querida... Prima. Prima. Te extrañamos también. Te extrañamos también. Sin embargo, así fue. Sin embargo, así fue. Así nos tocó a nosotros. Así nos tocó a nosotros. Y... Tienes nuestras bendiciones. Tienes nuestras bendiciones. Para que sea diferente para ti. Para que sea diferente para ti. Para que tu hija... Para que tu hija... Pueda ver a su familia paterna. Pueda ver a su familia paterna. Y a su familia materna también. Y a su familia materna también. ¿Y si le toca repetir nuestra historia? ¿Y si te toca repetir nuestra historia? Lo respetamos. Lo respetamos. ¿Qué está pasando, Teresita? Estaba... Cayendo en cuenta que... Mi hija tuvo también un episodio así. Que mi suegra le heredó el lugar donde vivíamos. Que era como herencia de sus dos hijos. Se lo heredó solo a uno. Y tuvimos que salir de ahí. Y desde antes de Semana Santa... Mi hija no ve a la abuelita. Ni al tío. Está preparada de su familia paterna. Mi padre me salió en cuenta de eso. Sí, por eso dije... Ya me iba a anticipar. Pero ya lo incluí. El domingo, de hecho... Vamos a ir a ver a... A mi suegra para que vea la meta. A tu mamá política. Sí, a mi mamá política. Después de todo este tiempo. No ha sido como un montón. Pero pues para una persona que está pasando por una enfermedad. Como la que está pasando a mi madre política. Pues es bastante tiempo. Porque el tiempo apremia. Correcto. Bueno, ya el domingo. Ya es pasado mañana. Sí. 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 ¿Cuánto más que necesiten decir las personas representantes? Rosa. Que... Siento... ¿Cómo se diría? Como un sentimiento de culpa por las cosas que pasaron. Así, así. Eso siento. Teresita, dígale, papá. Papá. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Y gracias por ser mi papá. Y gracias por ser mi papá. Ok, gracias. ¿Mejor? Sí. Sí, sí. Y Teresita, dile, dame tus bendiciones, por favor. Dame tus bendiciones, por favor. Si lo haces. Si mi... Si mi compañero y yo lo hacemos diferente. A lo... De cómo lo hicieron ustedes. Mi compañero y yo lo hacemos diferente. De cómo lo hicieron ustedes. Rosa, dígale, sí, hija. Sí, hija. Que sea diferente para mejor. Abre la boca, Teresita. Abre la boca, amor. Eso es. ¿Mejor? Rosa. Sí. Sí. Gracias. La representante de la mamá, ¿cómo está? Dile, Teresita, díle, mami, así te quiero. Mami, así te quiero. Gracias por ser mi mamá. Gracias por ser mi mamá. ¿Necesitas decir algo, Betty? Es que no quiero verla como yo No quiero que repita la historia Dile, hija Hija Si es tu destino repetir mi historia ¿No? Hija Abre los ojos, Betty Representante de la mamá Abre los ojos Si es tu destino repetir mi historia Si es tu destino repetir mi historia Yo lo respeto Yo lo respeto Y tienes mis bendiciones Y tienes mis bendiciones Para que sea diferente Para que sea diferente ¿Mejor, Betty? Sí Sí Sí, sí, mejor Como que ya me puse más derechita Sí Y te cambió la expresión en el rostro Teresita Teresita ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Estoy como muy sensible Sí, claro Sí, como que tengo aquí un Un nudo en la garganta Dile Sé que me cuesta Querida hija Sé que me cuesta Querida hija Sé que te está costando a ti Sé que te está costando a ti Siente nuestra fuerza Siente nuestra fuerza De tu papá Y la mía De tu papá Y la mía Y aunque toda la culpa la tiene él Y aunque toda la culpa la tiene él Sí Eso creo yo Eso es entre él y yo Dile Eso es entre él y yo Eso es entre él y yo Ajá Sí Teresita ¿Qué te está pasando? Soy Sí, es que bueno Desde el año pasado Hemos estado como en un proceso De pseudo separación Que no sucede Decidimos como bueno Seguir a ver qué o qué Pero bueno Pues han pasado muchas cosas Que me han mantenido Me mantienen como Pues muy sensible ¿Verdad? Cosas que probablemente Después tenga que ir a congelar Bueno De acuerdo Pero por lo pronto Sí Ya salió eso Tu madre le echa toda la culpa A tu padre Sí Muy bien Muy bien Entonces La familia ¿Por quién quieres empezar? ¿Por representantes De tu familia femenina? ¿De las mujeres? ¿De tu sistema paterno? ¿O por parte Primero con los hombres? ¿Qué prefieres Teresita? Con las mujeres Con las mujeres ¿Qué necesitas decirles Teresita? Que les agradezco mucho Les agradezco mucho Todo su legado Sus enseñanzas Todo ese profundo amor Por la familia La manera tan feroz En la que se dedicaron A criar hijos Tan buenos Tan hermosos Y todo lo que hicieron Fue muy bonito Y yo lo puedo ver Y lo reconozco Elie Dile Nosotros también Reconocemos que te has convertido Nosotros también Reconocemos En lo que te has convertido En una mujer exitosa En una mujer exitosa Y que sigue aprendiendo Y que sigues aprendiendo ¿Qué necesitas que te digan ellas? Como que me den sus bendiciones Dígale Querida nieta Querida sobrina Querida hija ¿Tienes nuestras bendiciones? Querida nieta Querida sobrina Querida prima Tienes mis bendiciones Para seguir adelante Para seguir adelante ¿Algo más Teresita Que necesites escuchar? Creo que no Está bien así Y los representantes De De los hombres De la familia paterna ¿Qué necesitas que te digan ellos Teresita? Yo creo No sé cómo Explicarlo Pero Como Su aprobación O su bendición Para Para irme a trabajar En paz Cuando Salga la oportunidad Porque Normalmente Dentro de El lado El lado masculino De mi familia paterna Se cree que la mujer Se debe quedar en casa Y que eso es lo que se debe hacer Esa es la normal De hecho mi papá Pues está como de acuerdo Con eso Cuando yo le menciono el tema Me dice como Uy no Es que nena está muy pequeña Es que lo otro Como que no está muy de acuerdo Siento como que Hay una barrera Que no me permite avanzar Al respecto Jovanska Bueno de hecho La primera El concepto que pedí Que representara Que Elías dijo Yo Y dijo Energía masculina Yo pensé El concepto Que pedí Era Que representa Que obstaculiza A Teresita De buscar O tener trabajo La energía masculina Jovanska Sí Vi que abriste micrófono Sí ¿Escuchaste lo que ella solicitó Que dijéramos? Sí 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 señora ¿Cómo? Entonces Bendiciones Te doy mis Bueno Nosotros Querida nieta Querida Sobrina Prima Te damos nuestras bendiciones Para que lo puedas hacer diferente Aunque nos cuesta dártelas Aunque nos cuesta dártelas Porque empezaste como a titubear Jovanska Sí Disculpe Pero es parte de Correcto Como que no saben cómo Con qué hacer Como interactuar Desde que empecé a En este movimiento Estoy como Haciendo como este tipo de Expresiones Entonces Como tartamudear tal vez Dile Nos estás confrontando En nuestras creencias Nos estás confrontando En nuestras creencias Y eso nos asusta mucho Y eso nos asusta mucho Sin embargo Sin embargo A nivel del alma A nivel del alma Cuenta con nuestras bendiciones Cuenta con nuestras bendiciones Para hacerlo diferente Para hacerlo diferente Sí Tus abuelitos Abuelitas Están vivas Todavía Teresita Solo tengo A mi abuelita materna Viva ¿Y qué pasa con ella? Bueno Ella ahorita Está Siendo cuidada Por cinco De Bueno Mi mamá Y cuatro tíos Un tío Y dos Otras dos Son ocho hijos Vivos En total No sé cuántos Habrá por ahí Que no llegaron Y está como Muy malita De salud Pero también Como que tiene Un carácter ahí Medio Medio Jodido Y ha mantenido Una relación Medio extraña Con mi mamá Como que Mi mamá Sustituyó A mi abuelito En la cuestión De Ella De los que están vivos De los hermanos Que están vivos Es la segunda Mayor O la La segunda No La segunda Y Ella Sustituyó a mi abuelito Porque mi abuelito Tomaba mucho Cuando Ellos estaban Pequeños Y a los catorce años Mi mamá Tuvo que salir A trabajar Para sostener Una familia De Entonces Mi mamá Mi abuelita Trató a mi mamá Como Como su pareja Mucho tiempo De hecho Estuvo Como Que no No quería Que se casara Porque se le iba Ese apoyo económico O por lo menos Así Como que Ella lo dejaba Ver ¿Verdad? Más allá De un apoyo Emocional O algo así Era como que se le iba Ese apoyo económico De sus De sus manos Y le hizo La vida Como medio Medio imposible A mi mamá Y ahora que la está Cuidando Bueno No ha sido Muy diferente Y les Dejo entre ustedes La relación Dejo entre ustedes La relación Que tiene Y la respeto Y la respeto ¿Cómo te sientes Teresita? Muy tranquila Siento que Esa última Bendición Que me dio Jovanska Fue como Si me hubieran Quitado Como una capa Encima Que no me dejaba Ver la luz Sí Siento que Esa es la sensación Que tengo Bien Los representantes De energía Femenina ¿Cómo se sienten? Elías Me siento un poco Como ella Como ida Incómoda Incómoda Dile Nos conflictúas Querida Nieta Sobrina Prima Nos conflictúas Nos conflictúas Querida Nieta Querida Sobrina Querida Prima Con eso De que quieres Irte a trabajar Con eso Que te quieres Ir a trabajar Sin embargo Sin embargo Cuenta con nuestras Bendiciones a nivel Del alma Cuenta con nuestras Bendiciones a nivel Del alma Mejor Elías Sí Sí Mejor Teresita También Y Jovanska ¿Cómo te sientes? Si estás hablando Tienes el micrófono Apagado ¿Qué significaría este silencio Para ti Teresita? Bueno Siempre hubo mucha ausencia Por parte De mi papá Más específicamente Una ausencia emocional Él siempre estuvo ahí Cumplió su deber Económico Con la casa Con nosotros Siempre fue muy responsable Nunca Yo no recuerdo Que pueda decir Que pasamos un hambre O que se O que cortaron la luz El agua Pero a nivel emocional Mi papá Pues no Nos tenía como Súper abandonados ¿Verdad? Yo creo que para él Fue demasiado No poder Tener una relación Afable Con mi mamá Pero le conquistó Es parte Que le dolía mucho Llegar acá Entonces Como parte De su De su coraza ¿Verdad? Para no Lastimarse Era como apartarnos También a nosotros ¿Verdad? Tenernos como lejos Es cosa que le recordara A mi mamá A pesar de que vivían juntos Viven todavía juntos Claro Liles Eso lo dejo con ustedes Eso lo dejo con ustedes Jovansky ¿Cómo te sientes? Pareciera que a tu familia paterna Por el lado de los hombres Les cuesta expresarse tal vez También No todo Pero Tengo un tío Que es súper expresivo Todos los días Me sentí como un poco apenada Por No Sí Por no Sí, sí Te escuchamos Te escuchan Sí, sí Que te sentiste Disculpe Te sentiste un poco apenada Sí Estoy escuchando Habla Habla Estoy Me sacaron Acabo de volver a entrar Sí Ahora sí Disculpen Que sí estoy pendiente Pero es como que A la hora Que me toca conversar Se corta Se va la señal O no me escuchen Entonces También Como que muy Mucha fuerza Mucho material Que el hombre Se exprese Se me dificulta ¿Tiene sentido eso Teresita? Me entró como Me quiso como entrar una llama Pero entiendo como que Se le dificultaba Expresarse Sí Sí Mi papá Es un ser muy sabio Y todo lo que dice Lo dice como 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 muy atinado Siempre Dice como que eso es Pero lo dice años después Verdad Tal vez lo que había que decir Era como hoy Y tres años después Ah sí Mira Ta 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 Pero Pero Si uno va Y le pide consejo O lo O le Lo invita Como a Como a A conversar con uno Siempre Tiene palabras Muy muy sabias Para Para lo que uno está viviendo Y Esto ha sido como muy correcto Pero Pero como que él llegue A hablarle a uno A decirle alguna cosa Algún consejo No Eso no es Bueno Entonces diles Así los quiero Así los quiero Y son parte mía Son parte mía Alguien que Necesite decir algo Respecto a este movimiento Creo que Vamos a dar una pausa De cinco minutos Nada más Cinco o siete minutos Y regresar